La Policía Nacional presenta a cuatro ciudadanos detenidos por diferentes delitos cometidos en Ocotal. Los detalles de esta noticia con Jorge Corrales. Cuatro jóvenes presuntamente con delitos tipificados como robo con intimidación y fuerza, tenencia de estupefacientes, son presentados por la Policía Nacional de Ocotal. Los supuestos implicados residen en barrios occidentales de la ciudad. Estos fueron capturados mediante el Plan de Seguridad Ciudadana, que se ejecuta día tras día por agentes policiales. Se detuvo a Francisco Javier Joya Díaz, de 18 años de edad, incautándosele la cantidad de 21.63 gramos de marihuana. Tiene a Mario Leonidas Maldonado Zapata, tenía orden judicial o estaba circulado por el delito de robo con fuerza agravado. Se detuvo a Danfer Mayhammer Ramírez Pastrana, de 25 años de edad. Esta persona se encontraba circulada y tiene una causa pendiente que se está documentando por el delito de robo con intimidación. Se detuvo a Michael Lenín José López, detenido por el delito de robo con violencia, a una funcionaria del Ministerio Público. Los que hoy guardan prisión preventiva en las celdas de la policía de Ocotal ya están a la orden de las autoridades judiciales y serán procesados por los delitos imputados. Todos los ciudadanos involucrados ya son reincidentes. Siento limpio, se le tome mi cara para que miren. ¿Usted estaba trabajando ahorita? Sí. Estaba trabajando y no moriendo frente a salir de los valles. ¿Tenía problemas? No tengo que decir que estoy por un robo ahí, que me metí con una fiscal. La Policía Nacional los presentó ante los medios de comunicación para que los ciudadanos que han sido objetos de sus fechorías los reconozcan y hagan formal denuncia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.